Pocos movimientos en la apertura de unas bolsas europeas en una jornada de escasas referencias macroeconómicas entre las que destacamos la publicación del PIB de la zona euro esta mañana y también los pedidos de fábrica que conoceremos esta tarde en Estados Unidos. También por la tarde estaremos especialmente atentos al discurso de la Presidenta de la Reserva Federal, Janet Yellen, que pronunciará en el FMI su visión sobre la salud de la economía norteamericana y su visión también sobre la política monetaria. Habrá que estar especialmente atentos a cualquier indicación que nos sugiera una subida de tipo de interés. El consenso, recordamos, prevé que esta primera subida se produzca a mediados de 2015. Las bolsas asiáticas, por su parte, han cerrado en máximos de seis años, lo que apoya las compras en Europa. En el plano nacional, el IBEX 35 abre esta mañana sin cambios en niveles cercanos de los 11.000 puntos. Destacan las subidas de IAG y VIA, ambas por encima del 1%, y en el lado negativo las caídas de Telefónica y Santander, que se dejan medio punto porcentual. También en clave nacional destaca que acabamos de conocer el número de desempleados en España. El paro ha bajado en 122.684 personas, menos de lo esperado, mientras que los afiliados a la Seguridad Social han aumentado en 55.622 personas. Tras estos descensos, el número total de parados en España se ha quedado en los 4,44 millones de personas. Esto ha sido todo por el momento. Les invito a seguir la actualidad en bolsamanía.com.